Bienvenidos a Gota MoVCF, bienvenidos de vuelta al canal. A la hora y a todos los valencianistas, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso a esta gran victoria del Valencia 3-0 frente al Édico de Madrid. Vídeo que traigo un día después de lo que suele ser habitual, ya que normalmente los traigo justo a la cara de los partidos, pero ayer no pude ir a Mestalla, ayer tenía un compromiso, una comida de trabajo que además se alargó bastante y ni pude ver bien el partido, lo fui viendo con el móvil, ni estaba en condiciones de grabar el vídeo ayer, la verdad. Además se me ha fastidado un poco el cristal templado de la cámara y ahora mismo me estoy grabando con la cámara trasera, así que seguramente esto va a ser el vídeo con mayor calidad de mi canal, porque suelo hacerlo con selfie. Y nada chicos, 3-0, importante victoria, cosas muy positivas, un muy buen partido, también sumado a un mal partido por parte del Édico de Madrid, y un partido en el que deja bastantes nombres propios, vamos a sacar varias conclusiones, pero sobre todo deja un gran trabajo colectivo y un partido que da la sensación de que estaba muy bien trabajado por parte de Rubén Baraja. Yo me quiero quedar con el trabajo defensivo coral de todo el equipo, con lo bien que plantea el Valencia la defensa teniendo en cuenta la estrategia del Édico de Madrid, que usa este 5-3-2, el Édico de Madrid partía con tres centrales, creo que eran Savic, Hermoso Jiménez, Azpilicueta y Riquelme como carrileros, Llorente y Lemar como interiores, y arriba Griezmann y Morata, y me estoy olvidando de alguien, por el medio de campo, ah, y Barrios también, Barrios, Llorente y Lemar como interiores, y Griezmann y Morata arriba. Y el Valencia salió con su habitual 4-2-3-1, 4-3-3, en el que yo vi una cosa que me gustó y que ha sido diferente respecto a la que hemos visto esta temporada anteriormente. Y es que no vi a Almeida tan arriba, ha habido partidos en los que prácticamente estaba a la altura de Hugo Duro para presionar, esta vez me parecía más un 4-3-3, como que Javi Guerra y Almeida estaban a la misma altura que un 4-2-3-1 que hemos visto anteriormente. Decídmelo luego en los comentarios si pensáis igual que yo, en este sentido de que veíais como Almeida y Javi Guerra prácticamente entre la misma altura, y un partido que se trabajó muy bien defensivamente, cuando presionar, no fue una presión arriba superintensa, sin embargo, era la típica presión en el momento en el que se veía que un jugador de Atlético Madrid fallaba un control, en el momento en el que se veía que se podía apretar, se apretaba, y de hecho nos dio mucho rédito ese tipo de presión, porque de hecho dos de los tres goles vienen por ello. El Valencia, como os comentaba, usó su coordinación habitual, 4-2-3-1 o 4-3-3, y en el que lo más destacable es que entró Sergi Gagnos como titular, Diego López en este caso partió desde el banquillo y entró Mosquera como central, ya salió la semana pasada y tuvo unos buenos minutos antes a la vez, y esta vez le ganó la partida a Zenk. Además hizo un muy buen partido, el Valencia salió con Mamardasvili, con Thierry, con Gallá, con Diakaby, que en este caso volvía al eje de la zaga, al igual que la semana pasada también estuvo allí, con Mosquera a su lado, en el medio campo, nuestro medio campo que me parece que es lo mejor del equipo, Pepelu, Javi Guerra, Almeida, con Fran Pérez por la derecha, con Sergi Gagnos por la izquierda, y con Hugo Duro como delantero centro, que fue el jugador más destacado del partido posiblemente. Un Valencia que hizo las cosas muy bien y que os comentaba, como os comentaba antes, perdón, este primer gol llega tras una presión, tras ir el Valencia a la salida de balón por parte de Azpilicueta, tienen que despejar, acaba el balón en Sergi Gagnos por la izquierda, más o menos en medio campo, y Sergi Gagnos estuvo todo el rato tirándole el duelo a Azpilicueta, buscando ganarle, buscando la espalda, buscando regatearle, hace una buena conducción en velocidad, Azpilicueta sabe que si le entra puede ser roto, así que Azpilicueta va reculando, 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 al final Gagnos centra con su pierna izquierda, Hugo Duro se anticipa a los centrales, se lanza al suelo para marcar, yo creo que un gol en el que Oblak posiblemente podría haber hecho más, pero bueno, así nos metíamos en el partido rápidamente con ventaja, con 1-0, y yo creo que esto desestabilizó al Atlético de Madrid, que hizo un partido bastante flojo la verdad, el 2-0 también fue obra de Hugo Duro, en este caso es un balón interior del Atlético de Madrid, que le llega a Griezmann, Pepelu está perfecto, adivinando sus intenciones le roba el balón Pepelu, se lo da a Fran Pérez, Fran Pérez hace un giro con su pierna izquierda, un control orientado, dejando atrás a sus rivales, haciendo un regate, después sale en conducción, tiene un poco de suerte a chocar con un defensa que se lleva el balón, se lo deja Hugo Duro, y Hugo Duro, pues ayer es que estaba inspirado, con la pierna derecha hace como que va a chutar, el defensa se lo come, es que el defensa está bastante mal ahí, hay que decirlo, Hugo Duro sigue y acaba definiendo con su pierna derecha, otra vez que yo creo que Oblak no está del todo acertado. El 3-0 sería ya la segunda parte, en este caso el gol de Javi Guerra, que es un golazo, y aquí hablo de la presión que os comentaba antes también en el primer gol. Es un balón en el que pide una falta, no sé si es Fran Pérez el que pide la falta, tal que al final es un balón que llega a la traizquierda de Atlético de Madrid, Thierry va con todo a la presión, Thierry mete el cuerpo, se hace fuerte, roba el balón, se lo da a Javi Guerra, que conduce por el centro, se mete caminando hacia su pierna izquierda, amaga el tiro con la pierna izquierda, se abre hacia la derecha, se abre un poco más el hueco y saca un tiro perfecto con el interior del pie, la verdad es que un auténtico golazo, y nos está acostumbrando Javi Guerra a marcar golazos, la verdad es que no nos podemos quejar para nada. Como os comentaba antes, creo que el partido tiene mérito a nivel grupal, a nivel baraja, a nivel todo el equipo, especialmente yo creo que se hizo un buen partido en el sentido de cerrar bien el medio. El Atlético de Madrid, a fin de cuentas, tenía a Azpilicueta como carrilero, tenía a Llorente como interior que caía también a banda, por el otro lado tenía a Riquelme y a Lemar, y a fin de cuentas no tenía ningún jugador eléctrico hacia afuera, un regateador puro, y lo que hacía era concentrar muchos jugadores por el medio, que va a ser que el Valencia se cerró muy bien, y si a eso sumamos que hubo muchos jugadores que tuvieron un nivel individual muy destacado, pues salió todo a pedir de boca, encima Hugo Duro estuvo muy acertado, ojalá esto le sea para tener confianza y evidentemente no va a marcar dos goles en todos los partidos, pero a ver si nos acostumbramos a que sea más habitual verle marcar, ¿no? Así que bueno chicos, poco más, voy a ir acabando, vamos a valorar a los jugadores, Mamar Dasbili un 7, tuvo que hacer un par de buenas intervenciones, tampoco de salvada milagrosa, pero tenía que estar ahí y las paró bien. Por otro lado, Thierry, es que voy a decir 8 pero me vengo muy arriba, 7 y medio Thierry, estuvo físicamente y defensivamente estuvo impecable. Gaya un 7, también rayando a muy buen nivel, quizá no tan destacado como Thierry. Diakaby y Mosquera les voy a dar un 7 a cada uno, Diakaby muy fiable, contundente por arriba, bien en acciones a balón parado, Mosquera me sorprendió mucho, tranquilo, ágil, lo vi, no lo vi al nivel de Diakaby, pero sí que lo vi, muy por día de balón con mucha confianza, conducción de balón, acabó jugando de lateral, pues no os he dado cuenta de los cambios. En la segunda parte entraron Guillamón por Hugo Duro, Diego López por Canos, Diego López acabó jugando de delantero centro, entró a Mala por Almeida y luego pasó a banda izquierda cuando ya quitamos a Hugo Duro y entraron también Tárrega, que jugó como central y pasando a Mosquera lateral derecho, entró Tárrega por Thierry y entró Zenk por Gaya, dicen que estuvo jugando de lateral izquierdo, al parecer Jesús Vázquez iba a salir, pero tuvo algún tipo de molestias calentando y entró finalmente Zenk y por cierto Sergi Canos en principio dos o tres semanas de lesión. Seguimos valiendo los jugadores, Mosquera como decíamos era muy limpia, Pepe Lu, para mí Pepe Lu le doy un 8, un 8 y medio, es que lo siento, tengo que hacerlo. O sea, yo lo he visto el partido hoy repetido, yo lo vi ayer con el móvil, yo lo he visto en casa tranquilamente y si veis cómo está colocado Pepe Lu, qué importante es para recuperar el balón y para el primer pase saliendo, es espectacular. O sea, de verdad, el partido de Pepe Lu me parece escandaloso. Javi Guerra le doy un 8, hizo un gran partido, muy buenas triangulaciones cuando los interiores Almeida y Guerra caían a banda, por ejemplo, Canos, Gaya, Pepe Lu, Guerra, cuando se concentraron en una zona del campo y tocaban estuvieron muy bien, así que Javi Guerra le doy un 8 y demás por su brazo. Almeida le doy un 6, jugó bien, pero no estuvo ni mucho menos cerca del nivel que puede dar y cerca del nivel de sus dos compañeros como Pepe Lu y Guerra que estuvieron francamente bien. Pasamos a Canos, Canos le voy a dar un 7, es verdad que acabo fundido, acabo lesionado de hecho, pero es que la primera parte es buenísima. Y no sólo por las acciones de peligro en las que está involucrado, como la asistencia, como una jugada en la que recorre hacia adentro y acaba chotando, sino jugadas a nivel técnico de un balón dividido que llega a llovido desde muy alto, controlarlo bien con el pie, con calidad. Desde jugadas en las que él supo perfectamente cómo interpretar el partido y cómo interpretar, cómo atacar a Azpilicueta para hacer que estuviese incómodo, yo creo que Azpilicueta lo pasó fatal en la primera parte por todas las veces que le encaraba, así que le dio un 7. Fran Pérez le voy a dar un 6, estuvo bien, trabajó, no estuvo tan activo y tan participativo como Canos, pero sin embargo dio una asistencia de gol y esa jugada es realmente buena, el giro que hace, el regate, con ese control orientado. Hugo Duro le voy a dar un 8,5 o un 9 le podríamos dar porque el partido prácticamente es indiscutible, lo bien que lo hace, voy a dar un 9 a Hugo Duro por los dos goles. Tuvo más jugadas, una jugada en la que hace un control orientado espectacular pero después se echa el balón demasiado largo, una jugada en la que le meten un pase hacia al lado izquierdo del área e intenta meter un pase de la muerte, trabajó muchísimo, se desfondó, o sea, yo lo había en la primera parte hasta el descanso, que estaba el tío que lo había echado todo lo que tenía sin dosificar nada. Y realmente, no sé, creo que fue un muy buen partido de Hugo Duro y ojalá esto le dé confianza. Antes os he comentado, bueno, falta, bueno, Fran Pérez lo he comentado ya, os he comentado los suplentes que salieron, no me he atrevado a valorar a ninguno porque es verdad que todos salieron a partir del 3 a 0 y el partido estaba decidido, el Aldico ya había bajado los brazos, no pasó mucho en el partido desde el 3 a 0, una jugada de Diego López que puede marcar, pero bueno, todos los suplentes que entraron, Diego López, Tárrega, Zenk, Amalá y Guillamón. Guillamón dio un pase, la jugada que os comentaba Diego López es un pase espectacular de Guillamón, todos estuvieron a buen nivel pero tampoco voy a valorarlos porque el partido estaba ya decidido. Así que nada, por último quiero deciros una cosa, ha fallecido Pepe Domingo Castaño, ha sido una de las voces y de los hombres más importantes del periodismo deportivo y sobre todo para la gente como yo que ama la radio, así que nada, evidentemente ningún familiar suyo verá esto, pero allá donde esté y si hubiese alguien, pues mucho ánimo y a la familia lo que hay que decir y bueno, allá donde esté seguramente está en un lugar mejor que nosotros. Así que nada, un pequeño homenaje para los premios del vídeo de un grande del periodismo español. Así que nada chicos, muchas gracias por el vídeo, muchas gracias por verlo, dadle like, suscribíos si no estáis y nos vemos en el siguiente vídeo, que lo haré en tres semanas sin ocurrar en un vídeo sobre la plantilla de Valencia. Nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo, hasta luego y amunt.